Buenas buenas, aquí está otro video de Hearthstone, ya tenía un par de semanas de no hacer uno. Más que nada porque me había costado conseguir las legendarias necesarias para armar los decks populares que están ahorita y poder así probar alguno de esos. El que estaba viendo esta vez era el Shaman de Evolución, este deck le ha ido super bien, bien agresivo, bastante rápido si se tiene suerte y básicamente como lo dice el nombre, gira alrededor del mecanismo de evolución. Esta es una carta que salió para la expansión de los viejos dioses. Esta lo que hace es que transforma los minions a unos que cuestan uno más. Osea que si uno tiene un minion en el campo de 3 de mana se lo aumenta uno aleatorio de 4 de mana. Y así, solo vale uno. Así que se puede poner algo, se pueden poner varios monstruos o varios minions perdón y se pone esta carta y se puede tener algo mejor. No solo eso, sino que también el héroe que salió para esta última expansión, Throll, la versión Death Knight de Throll, hace el mismo efecto. Transforma los minions a unos que cuestan dos más. Osea que es un poco mejor incluso. Así que el objetivo de este deck es básicamente poner un montón de monstruos. O tener cartas que invocan otras cartas. Y llenar el campo. Y una vez se tiene lleno el campo, se pone ya sea a la evolución o a Throll. Entonces, se tiene este pirata que puede invocar apaches. Se tiene este elemental que puede invocar otro elemental del mismo costo, que vale uno. Bien barato. Se tiene el totem de murlocs. Este invoca un murloc cada turno. Se tiene esto que hace daño a los oponentes. Es muy bueno para los primeros turnos. Y puede invocar a otro minion. Igual esta arma invoca un minion. Este también. Este es muy bueno. Invoca dos escudos. Con cuatro de mana. Osea que al evolucionar salen monstruos de cinco de mana. Que son bastante fuertes. O incluso de seis. Si se puede hacer junto con invocar a Throll. Lo mismo con estos señores. El Double Gangster invoca tres minions. Osea el Double Gangster y dos copias. Y es de costo cinco. El poder de ataque y defensa obviamente es bien bajo. Pero como de costo cinco. Se pone una evolución. O se pone Throll. Y así tienen monstruos de seis o siete de mana. De costo. La mayoría son muy buenos. De repente sale alguno así que. Ay este. Hace más daño a uno que al oponente. Pero. Es raro pues. Es. Suficientemente raro que. Que vale la pena el riesgo. Eh. Y así. Bueno. Y esta es otra condición de gane. Como siempre se tiene. Eh. O. Es fácil tener el campo lleno. Eh. Se invoca un Bloodlust. Y. Se puede incluso ganar. Sin. Necesidad de. De evolucionar. Si se tiene suficiente. Minions en el campo. Y se. Y se hace el Bloodlust. Un montón de daño en un solo turno. Así que. Esa es. Básicamente. Esta si es. Bill. Copia de internet. Casi no le he cambiado nada. Creo que lo único que hice fue. Le. Puse dos. Devolve. Que es. Una carta con el estilo. Con el estilo. Con el efecto opuesto. De la evolución. Este lo que hace es que. Al oponente. Le baja el costo de los minions. A unos random. De. Eh. De menor costo. Perdón. Entonces. Eh. Si el tiene un campo lleno. Así. De sus. Minions. Que el necesita. Para su estrategia. Pues. Es posible. Cambiárselos. O si tiene algún escudo. Demasiado fuerte. Pues. Igual. Se puede cambiar por. Minions que no son escudos. Y después. Se pasa con el ataque. Y así sucesivamente. Entonces. Eh. El deck. Que vi en internet. Solo tenía una copia de esto. Yo le puse dos. Porque es bien útil. Eh. Y no me acuerdo que le baje. Yo creo que el blood loss le baje. Pero bueno. Vamos a probar este deck. A ver que tal sale. Eh. Hasta ahorita he estado jugando. Más o menos en. Y. Y. Tiene. Buen porcentaje de ganas. Así que. Vamos a ver que tal. Este es lo bueno que tiene es que suficientemente bajo el costo como para. Que lo quiera mantener en mi mano. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. A ver que sale. Esta es buena para abrir. Ay. Lo malo de estas es que son. Algo débiles. Sin evolucionar. Hermione. circunus provider. Y. Cortunus. L disponer. Sat. Atanta. Roy. Armas. Cosmic. Elaона. Om. Mac. Notes a ver. Quiero contarle las reversas. Mamã. Así que el problema es que si los pongo a turno 5, fácil me los bajan en el siguiente turno Y entonces esto me queda valiendo... ¿Valiendo qué? ¿Algo? ¿Algo vale? Seguimos bien pues... ¡Suscríbete! 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 Veamos Vaya, salió este Puedo atrasar estos dos Este Y me mata a todos Jajaja, bien Jajaja, bien Jajaja, bien Jaja, bien Jajaja, bien Jajaja, bien Jajaja, bien Jajaja, bien Jajaja, bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 por 3, 18 19, 20 7, 8, 7, 8, 6 Quiero mantener esta, si o no, creo que por ahora no. Esta esta mejor. Esta mejor. Esta mejor. Esta mejor. El siguiente creo que sería este. O si sale algo difícil de eliminar, pues podría ser este. No tengo presencia. Aaaaaaaaaaaaaah igual. Lo vemos. Si me la mata, todo ahorita Veamos Ok, no pasa nada Un hechizo, así que no me lo puede matar, ni su cuerpo Bien, tenemos cartas bastante fuertecitas I'm late, I'm late ¿Se duplica? Ah, ok El otro paso era ver si podía evolucionar, para ver si era counters para alguna cosa así Después destruir los monstruos Eh, pero, bueno, ok Me conformo con eso Troll versus Malfurion I must protect the wild For Doomhammer A ver que nos hace The Joe Vamos a ver que escoge No está tan mal Vamos a poner esta Pues, si sale algo más podemos poner esta A ver esta incluso Ah, que bien, justo se encarga Aquí sale3 Los que parecen ¿Quién es? 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 Mi deck depende de la acumulación rápida de un montón de minions para sacar ventaja temprano y no soltar esa ventaja, pero con ese devolve pues ya lo dejé un poquito peor de lo que debía estar. Y siguiente turno pongo estos y, mmm, se recupera algo de la ventaja. Time waits for no one. Hmm, tenemos que ser fuerte. Ah. Hmm. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Necesito triple algo rapidón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!